miren nomas mientras uno se muere otros lo aprovechan como alimento estas palomitas se cayeron de los huevitos se cayeron del nido y ya estaban formadas miren y sirvieron para alimentos de las hormigas lo que es la vida ahí está la otra palomita cuando uno se muere no se desperdicia sirve de alimento para otra especie y aquí les aprovecharon las hormigas sirvieron para alimentos de hormigas y es formadas miren y están formadas con los ojos bien formaditas ya estaban está más grande está más chiquita está más chiquita qué festín se están dando mejor mía qué buen festín les cayó al rato ya no queda nada qué qué qué